Identifican la foto del alien estrellado, explicación La fotografía en cuestión considerada casi una reliquia mística por los ufólatras siempre ha sido motivo de acoloradas discusiones porque algunos afirmaban que era la foto más real de la realidad ufológica lo que sea que esto quiere decir, había misterio, controversia, adoración una foto que cambiaría el mundo y su perspectiva y así hubiera quedado si no fuera porque no es lo que se dice ser Soy Cesar Buenrostro, el desmitificador con asesoría de Leopoldo Zambrano y el alien que llegó para quedarse estrellado La fotografía en cuestión compartida en muchos sitios de idolatría alienígena era la onda y se decía que era una foto que había sido ocultada por los principios de las autoridades porque ya saben, el FBI, la NASA y todos esos que están en contra de estos descubrimientos que cambiarían el rumbo de la humanidad La fotografía, igual que muchas que se dicen fake Recorren galerías interminables de evidencias, como dicen, controversiales cuando son más bien risibles Los casos de alien estrellado se cuentan por cientos como si la costumbre alienígena fuera a llegar a la Tierra a estrellarse luego de haber cruzado un chinguero de kilómetros en el universo Bueno, vaya fin para ellos Pero para este caso en concreto, conozcamos su oscuro secreto Te advierto que si eres un ufólogo fanático esto te puede causar una disonancia muy fuerte así que si aún quieres seguir con este tema, hazlo pero sin llorar Este monigote, que fue motivo de acoloradas discusiones como te decía hace un momento es en realidad una maqueta realizada para el Centro de Investigación de Alienígenas en el extremo sur de la carretera 375 cerca de Crystal Springs para dar con ella, solo nos encontramos que el Twitter de Alien Research Center tenía la foto en su perfil y una cosa llevó a la otra de hecho al Centro de Investigación Alienígena que pese a lo sugerente de su nombre se trata tan solo de una tienda de souvenirs o se hace de recuerdos situada en un hangar metálico frente a la cual hay una estatua gigante de un supuesto alienígena pero para saber que hay allí lo más contundente fue cuando la fotógrafa Melissa Whitney en su página de fotografías muestra lo que fue para ella un viaje en la carretera extraterrestre donde conoció varios sitios alegóricos a los aliens y teniendo como visita final precisamente a este supuesto centro donde se le permitió la entrada y allí pudo hallar esto Eureka, allí estaba la maqueta que había sido el modelo de la controversial foto la página muestra los monigotes y desde luego la conclusión es una maquetas, maquetas si, sé que no faltará el conspiranoico que diga que estas maquetas fueron en realidad inspiradas en la fotografía que estamos analizando pero, si observamos bien la fotografía ya muestra signos de polvo y detalles propios de monigotes y así, una vez más otro caso bonito tirado a la basura pero, ¿será que de entre todos estos que se han viralizado existe alguno real? los entusiastas si bien reconocen que existen engaños están seguros que un pequeño porcentaje que no tiene supuestamente explicación seguro será un caso real porque ya saben ellos nos visitan desde hace tiempo Gracias por ver el video, espero que esto te sirva para cuando te quieran chamaquear con el tema Soy César Buenrostro, con asistencia de Leopoldo Zambrano y este es mi canal Evidencia X Investigación Te invito a suscribirte si te gusta como resolvemos casos aquí en Evidencia X Investigación sin superstición ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.